Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien. Hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles cuánto está pagando diariamente la aplicación de Lemon por invertir 100.000 pesos. Para esto lo que tenemos que hacer es muy sencillo, vamos a ingresar a lo que es la aplicación de Lemon. Vamos a ingresar nuestra clave. Bien, una vez que estemos dentro de lo que es el panel principal, vamos a ir a la sección donde figuran nuestros pesos. Así que vamos a seleccionar acá, seleccionamos. Acá nos va a aparecer en la parte superior el logo que dice Mi Inversión. Así que seleccionamos ahí. Y acá me dice que desde que invertí mis 100.000 pesos, gané 1.334 pesos. Acá voy a abrir el historial completo. Selecciono. Y acá me tira el detalle de todos los pagos. Bien, inicié el día 19 de agosto, 20, 21, 22, 23. Del 23 pasó el 26. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué hay días que no me pagó? Esos días corresponden a un sábado y a un domingo. Los sábados y domingos no se computan, pero se reflejan todos el día lunes. Acá como ven, de 95 diario pasó a 287. Entonces el promedio por 100.000 pesos por día, lo que nos da son entre 93 y 95 pesos diarios. Cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema, me la pueden dejar en la parte de los comentarios que no tengo ningún problema en ayudarles. Otra cosa que quería detallar, esta ganancia diaria que se va sumando a nuestra cuenta, está disponible siempre. Nosotros vamos para atrás y está en nuestro dinero disponible. Si nosotros queremos simplemente retirarlo, seleccionamos acá donde dice retirar y nos pasamos con un CBU a otra cuenta. Nos pasamos las ganancias o parte del capital, nuestro dinero está siempre disponible. También quiero comentarles que en el canal estamos sorteando 30.000 pesos argentinos todos los meses, simplemente por suscribirse al canal y por seguirnos en Instagram. En la descripción de este video les voy a estar dejando un enlace directo a nuestro perfil de Instagram, así también se pueden sumar al sorteo. Bueno amigos, sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy pero muy bien.